¡Suscríbete al canal! Faltando un minuto para que terminase el compromiso, Sebastián Jaime mediante un disparo, una volea de casi 30 metros, descoloca el arquero Charroa, colocando así el 3-2 final para Unión Española, teniendo así un buen inicio de torneo para el cuadro dirigido por Martín Palermo. Le damos la bienvenida a José Ángel, ya lo habíamos saludado y esta vez le damos la bienvenida nuevamente al poeta del relato para que dé sus impresiones de esta primera victoria de la Unión en este certamen de Copa Libertadores. A ver, que... bueno, no es mucho lo que puedo decir del partido técnicamente y prácticamente todo. Lo vieron aparte, no quiero adelantar parte del análisis que va a ser el viernes por parte de Cristal en este caso. Un partido entretenido y vi una disposición de Unión Española diferente a lo que nos traía acostumbrados. Yo lo vi diferente. No sé si, además de la disposición táctica, hubo un hambre diferente de cara a esta Copa Libertadores. Puede ser, no lo sé, pero él, al menos es lo que yo vi, insisto, lo vi diferente con más hambre. Uno está acostumbrado a ver que, bueno, excepto Palestino, que lo hizo en gran medida durante la Copa Sudamericana, los equipos chilenos generalmente no salen a buscar los partidos afuera. Exacto. Entonces, ver a esta Unión Española con ese hambre, a mí me encantó. O sea, por mí que todos los equipos chilenos jugaran igual. Un Martín Palermo que sigue mesurado, sigue en su misma línea, con una idea de juego más o menos clara, que es buscar con la mayor limpieza posible en la jugada el arco contrario. Qué pucha que cuesta hoy en día. Porque hoy en día, ¿cuál es la premisa? Llegar al arco sea como sea. Pero llegar con esa limpieza, de hecho, tal vez el ejemplo más claro es la contracarga que termina siendo el gol de Salón. Tal vez es la representación más clara. En la menor cantidad de toques y con la pelota con menos rebotes, se puede llegar a hacer un gol de semejante factura. Bien por Unión Española, un juego claro. Me gustó la propuesta de Martín Palermo. Y así, como se mostró, debería dar que hablar... Hasta ahora me está tapando la boca como representante chileno en Copa Libertad. Lo de Carlos Salome y Diego Churín, que no es novedad su actuación en Unión Española, y que por el momento se quedan en el equipo a esperar lo que pase en un par de semanas más, donde se cierra el libro de pases en el mercado nacional. Pero quiero destacar lo de Sebastián Jaime, que tuvo una temporada no tan buena en la Universidad Católica, donde no era el titular, volvió a su casa, a la Unión Española. ¿Primer partido? ¿Golazo? ¿Pepa? ¿Al tiro? Sin asco. El jugador sin apellido. ¿Qué será de Jaime que le habrá pesado jugar en Católica? ¿O quizás no se adaptó al estilo de Mario Sala, teniendo en cuenta que el estilo de Mario Sala es prácticamente similar al de Palermo? Es parecido, pero no es igual. Es cierto, por eso digo que es prácticamente similar. Pero no es igual. Pero, bueno, o sea, un jugador de la trayectoria de Jaime debería estar adaptado el mismo para poder acoplarse a un esquema de juego diferente. Porque si no le corta la ala. Pero, no, yo creo que él va a Católica con la fe de Cala en un grande, de marcar más trascendencia tal vez en el fútbol nacional. Pero, lamentablemente para él, su corazón nunca se fue de Unión Española. No. Entonces yo creo que ahí estuvo el error. Tal vez, está bien tener el hambre, la ansiedad de seguir creciendo profesionalmente. Se la doy, completamente. Pero, si lo vamos a hacer, por favor, aprovechemos de pescar el corazoncito y sacarlo de tu ex equipo. Unión Española que, reiteramos, venció por 3-2 a Atlético Cerro. Y que la revancha se va a jugar el próximo martes, 7 de febrero, a las 9 y cuarto, en el estadio Santa Laura. Donde esperamos que haya un buen marco de gente. No esperemos que se llene tanto el estadio, porque es primera fase, además, aprovechando las vacaciones. Pero yo pienso que va a haber un buen marco de público en ese compromiso. Esperemos. Una Unión Española que, la temporada pasada en el torneo local, partió como avión. Y después, como que se empezó a desinflar un poquito, pero mantuvo los primeros lugares. Y yo pienso que esta temporada puede ser la revancha, ¿por qué no? Por el cuadro que dirige, técnicamente, Martín Palermo y secundado por El Pato Abondanciere. Qué buena dopla técnica tiene una Unión Española. Y con jugadores de calidad como Carlos Salón, como Diego Churín, el mismo Dagoberto Currimilla, Pablo Galdámez, José Luis Sierra Jr. Con la llegada de Fernando Menese. Le puede aportar muchísimas salidas en el mediocampo también. Un equipazo que tiene Unión Española y que, por supuesto, está llamado a ser uno de los protagonistas para este... ...